En la formación, el ministro de Justicia y el director de centros penales se reunieron con tres comisiones de la Asamblea Legislativa para discutir una reforma que tiene como objetivo reducir el hacinamiento en las cárceles del país. ...por violencia intrafamiliar con la violencia de los otros derechos electrónicos, una medida sustitutiva para el condenado y de protección para las víctimas. Para ello se crearán zonas restringidas. Durante 2018 se reportaron 382 casos de violencia intrafamiliar. Ayudar a la reducción de la violencia feminicida y todo tipo de violencia contra la mujer, dándole a los jueces una herramienta para que puedan imponer en adición a las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar que puedan imponer también el uso del dispositivo. Y puede ser una herramienta muy efectiva para garantizar la eficacia de las medidas de protección que actualmente dictan los jueces de familia o los jueces de paz. Los titulares de justicia y de centros penales se reunieron con los diputados de las comisiones de justicia, seguridad y de la mujer para tratar reformas a la ley reguladora de uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal. Los legisladores solicitaron que se explicara el objetivo de las reformas. Reducir en realidad los homicidios, los feminicidios que están sucediendo en este país. Sabemos en realidad de que esto ha ido bajando, pero esto sería una medida para ayudar aún más a reducir esta clase de hechos. Se le está protegiendo una medida cautelar que generalmente se infringe, se rompe. Privados de libertad con enfermedades crónicas también podrían utilizar estos aparatos por ser considerados reos de baja peligrosidad. Las autoridades buscan reducir el hacinamiento en las cárceles. Un aproximado de 2.800 enfermos con enfermedades crónicas o enfermedades terminales en diferentes niveles de gravedad. El 55% de ellos son adultos mayores que andan entre los 60 y los 92 años de edad. La iniciativa es parte de una serie de reformas que los titulares de seguridad y penales han solicitado a los legisladores y que de contar con los votos necesarios podría aprobarse en los próximos días. Con imágenes de Erick Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.